buenas tardes a todos y la llave doña beba y don pancho gracias a dios ya se pusieron su vacuna de refuerzo la tercer vacuna para prevenir el kobe 19 que me dejó transmitir en vivo don pancho todavía no se baja del carro buscando la ave doña ganó cuando la llave ahora yo la abro aquí están los comprobantes que se vacunaron de aquí están pancho una chucha qué está haciendo don pancho bueno un pendiente menos me fui temprano sale fila me vine hasta que ya llegó la vacuna por ellos guarde la llave de una vez señor guárdala esto también lo guarda los papeles con la mica gusta se lo voy a dar la mica si los papeles lo guarda eso sí es para que sepa que ya se vacunaron no esto esto es para que lo use ¿no? a ver ahí está pancho hey ya comió entonces beba ya comió en la mañana en la mañana sí y después A ver, ¿qué hizo? Eso, mira. Un queso de ché. Eché el queso. ¿Chilaquiles? Sí, con tortillas de harina y sopita. Tortillas de harina y maíz. Eché chiles. Eché chiles. A ver. ¿Tiene hambre? ¿Va a comer? No. ¿Por qué? Va a comer, mira, chila. ¿Eso dejó? Sí, dos veces comí. Aquí están los dos, mira, para que no estén batallando. Están los dos, mira, eso. Mire, este sí lo puede prender, ¿no? Sí. A ver, prenda la estufa, prenda. Para que coma, don Pancho. A ver si puede. Está muy duro este. Está muy duro, ¿no? Sí. Este también, mira, para que lo va a tener yo ahí. Ándale, pues. Pancho, ¿quiere comer? Sí, esa, mira. Dice, esto, no supo, está, me faltan en la... Ah, ¿por qué coma? ¿Cuál es la flauta? ¿Es flauta esa? A ver, tóquela. Tengo tres veces, dice. Tóquela. ¿Cómo la va a tocar? Para que le queda un carajo, ¿eh? ¿Sabe a esa flauta? Sí, aquí no trajo. ¿Qué dice? ¿Qué va a tocar, dice, flauta? De carrizo. De carrizo. De carrizo. Carrizo. Va a tocar una flauta, dice. ¿Sabe a qué es eso? Por supuesto. Tomar unos barreros aquí, ya sabes. Aquí. Después de la regüita, este, de carrizo. De carriza. Carrizo. Carrizo. Vamos a comer. Verás, venga. Lo que hizo doña Beba. Buenas tardes. Aquí va llegando doña Beba y don Pancho. Voy a comer yo, doña Beba. Voy a agarrar un poquito. ¿Se me antojó? Sí. Está frío ya. Quítalo, calienta. Está frío. Le he hecho queso. Le he hecho queso. He hecho queso. Hola, Amalia. Saludos a don Pancho y doña Beba. ¿Cómo estás, Amalia? Hola, Griselda MN. Saludos a esos lindos viejitos que tanto estimo. Y a ti también, Fabián. Es un amor de persona. Muchas gracias, Nelly. Villalobos. Muy bien con sus vacunas. Nelly y Lorona. Bendiciones siempre. El Pancho no quiere comer tres veces. ¿Por qué, don Pancho? No. Comiste tres veces, ¿cobre? Ah, sí. ¿Ves? ¿Tres veces comió? ¿Va a comer chile? Ya comió en la mañana. Comió en la mañana. Yo no comí casi porque me fui para allá a hacer cola. Aquí están los comprobantes. Miren, refuerzo. COVID-19. Genoveva. Y Francisco. Francisco Maldonado. Francisco Maldonado. ¿Va a comer? Francisco Maldonado. ¿Cuándo va a hacer la flauta? ¿Cuándo va a hacer la flauta? ¿Ahorita la va a hacer? ¿Que la va a tocar bonito? ¿Cómo la va a tocar? Hola, Arnoldo Gutiérrez. Saludos, doña B. Don Pancho. Qué rica. Chilaquilla. Saludos, Fabián de Hermosillo. Yesenia Sánchez. Saludos y bendiciones para todos. Gracias. Saludos y gracias por vacunarlos. María Laura Prieto. Gracias. Elisabel Castillo. Hola, Fabián. Bendiciones para todos. Especial, doña B. Don Pancho. Alicia Sandy. Qué bien. Mejor protegidos ahora. Felicidades. Mis aboritos lindos. Gracias, Fabián, por estar al tanto. Jessica Paz. Saludos. Qué hermosos viejitos. Me encanta verlos. Aquí está la comida de doña B. Mira, se me antojó. Saludos. Saludos desde Cananea, Sonora. Xochitl Rubio. Gloria Gámez. Saludos para los tres. Fabián. Bendiciones desde Peñasco, Sonora. Lequelín Ramos. Buenas, ¿cómo están? Doña Beba, Don Pancho y Fabián de la República Dominicana. Selly Vázquez. Saludos. Al Estado de México, a doña Beba y Don Pancho. Y por supuesto, a ti, Fabián. Que Dios te bendiga. Leticia Isabel. Buenas tardes para esta pareja tan hermosa. Dios los bendiga. Igual que ti. Muchas gracias. Carla Sánchez. Gracias por las 200 estrellas. ¿Qué? 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 Que caiga lo que caiga. Si quiere, dice. Ah. ¿Qué? Lucía Paola. Hola, saludos a los agües. Se los quiere. Nancy Salas. Saludos desde Mazatlán. Estela Núñez. Saludos. Qué rico se mira. ¿Qué es eso? Son chilaquiles que hizo doña Beba. Mónica Esqueros. Bendiciones. Gracias por las 50 estrellas. Tejas. Dice. 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 Alrucio. Yolanda Cota. Saludos desde Arizona. Fabián. ¿Cómo te envío estrellas? Dice. Jimena Diego. Hola. Ahí la tienes que comprar aquí en el chat. Creo que aparece en el video. Saludos de Ciudad Juárez. Mándame saludos a doña Beba. Soy su fan. Alba Luz Medina Pérez. Gracias. Jamie González. Saludos de Guadalajara. ¿Cómo estás? Jamie. Luis Ortiz. Saludos de Guadalajara. Muchas gracias. Perivo López. ¿Qué vacuna le pusieron? Creo que es la AstraZeneca. Sí. AstraZeneca. Aquí está. ¿Qué, don paño? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Qué es esto? ¿Vienen aquí, no? ¿Está bueno esto? Sí. Sí. Aquí lo voy a guardar. Sí. ¿Me está aguantando mucho, no? Sí. ¿Qué tiene, don Pancho? ¿Cuál es el chiste? A ver. A echarle así a para allá. Está chavo. Te voy a comer, yo. Para allá, don paño. Bueno, va las manos. Lávase las manos, don Pancho. Lávase las manos. Ay, chavo. Ándale. Y el venado. Y el venado. Navideño. Los venados, porque son dos los que les regalaron, ¿no? No, son regalos de ustedes. Y uno echado. El monito. ¿Qué hace este? No hace nada. Es pila esa. ¿Necesita pila? Lávase las manos, pues. ¿Cómo huele, doña Beba? ¿Qué quieres comer? Esto voy a agarrarlo. Me lavar las manos. Ya. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Y pancho aquí. ¿Se agarra el café? Sí. Eh. Échate de este gusto. Yo voy a agarrarlo, sí. ¿Ah? Ahí voy a agarrarlo. Échale de este gusto. Sí, voy a poner agua para el café. Quiero café. ¿Ah? No me lo pego, doña. ¿Tiene agua eso? Sí, ya tiene. ¿Yo lo apago aquí? Sí, ya. Échale. Acá la cuchara. Échale de dos. Bien, no te vamos a comer. ¿Está bueno o no? Bueno. ¿Sí? Tampando los silaquiles de doña Beba, miren. Un poquito chico. Chiloso nada más. Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. Pancho. Sí, mira, don Pancho. Voy a esperar el café. Saludos, Fabián, desde Uruapan, Ixocan. Un saludo para los abuelitos. Gracias, Jorge. Alejandro Barrera. Norma López, saludos. Dice, Dios los bendiga. Me encanta ver tus videos. Fabián, soy un fan de tu página. De todos, saludos. Quisiera a unos abuelitos como ellos. Gracias, Norma López Fajardo. Pati Gallego. Saludos de San Antonio para Doña Beba. Don Pancho. Saludos. Saludos, López. Saludos. Maribel Patricia. Está muy contento, don Pancho. Manel y Martínez. Gracias, Fabián, por preocuparte por ellos. Gracias a Dios. Ya tienen sus refuerzos de vacuna. Grisalda Rubá. Gracias por las 200 estrellas. Riquísimos los chelaquiles. Sí, están bien ricos. Yolanda Cota. Bendiciones, Fabián. Siempre te saludo y nunca me lees. Perdón, es que a veces se juntan los mensajes. Teresa Mercado. Saludos, provecho y saludos. María Venegas. Qué guapa mi bebita. Dice, buenos días. Pues un cafecito para tomarme, para comerme el chelaquiles. ¿Ya no quieres café, don Pancho? ¿Ya no quieres café, Pancho? ¿Ya tomaron allá, no? La vacuna. ¿Ya no quieres café? ¿No quieres? Soda, soda. ¿Soda? ¿Qué hay sodas aquí? Soda dice que no quieres café. Aquí está, una soda de Pepsi. No quieres café. ¿Soda quiere? ¿Quiere ir por los chelites? ¿Me iba a dar a mi amarilla? ¿Quiere ir por los chelites? Sí. ¿Usted lo va a llevar? Me iba a poner ahora los chelites y me iba a dar a mi chelita. ¿Te gustan los chelites, compaño? Mucho. ¿A usted, doña Viva, le gustan? Sí. A mí me gusta. Chelites, chelites. ¿Cuándo dije que voy a los chelites? El pinto tiene sembrados chelites allá. A ver. El papel va a quedar bacano. Estos son las chelites. El papel. ¿No? Uy. El pacho. ¿Sí? Sí, lo guarda ya. Aquí te va el toalla. No me da que sea rebozo. Bien. Acá viene esta en la chelite. está picoso el chile a ver sé que aquí hay más el chile guarde las micas también doña beba te voy a dar las micas ¿Quién es don Pancho? Pedro ¿Eh? Don Pancho guardala pues guardala doña beba ¿Quién es el pelón ese? Me puse los lentes quítalos para sacarte el lente ¿Le dijeron así? No quería con los lentes me los quité ¿Te lo quitaron? Me los quité sin modo Laura Valenzuela saludos dice lindo mi viejito yo los quiero Salazar Zulema un abrazo con cariño gracias por las estrellas Noemí del Villar saludos a doña beba y don Pancho de Moreno Valley California Lupe Trejo gracias por las 200 estrellas Rosario Félix saludos Fabián a todos Cándida Gómez qué guapos ¿Se bañó en la mañana doña beba? ¿Se bañó en la mañana? ¿Y Pancho? Pancho ayer fue bañó ayer ayer el agua estaba ¿Por qué? ¿No estaba calentita? no estaba estaba buena el agua me gustan el helado ¿Y el michi o no está el michi? no, no, no está bien ¿Son de harina doña beba la tortilla? son de harina ¿Le gustan de harina? sí son de harina ayer si esto va a salir quedó tortilla ahí quedó ayer lo compré ¿Ya voy a dejarle todo? está bueno un poquito chile está un poquito picoso ¿Qué comió? díle ¿Qué comiste? carne con carne con tomate con carne con café ¿No? ¿Qué tomate? sí, café con leche ¿Con café? ¿No le dolió la vacuna? ¿No le dolió la vacuna? ¿No le dolió? ¿El piquete? ¿No? ¿Y usted, Pancho? ayer de acá la pancha me viene picando se pusieron la influenza y la del refuerzo ¿Dos veces no, Pancho? ¿Dos veces lo pusieron? ¿Dos veces? ¿No le dolió ninguna? ¿Dos veces lo pusieron? ¿No le dolió la vacuna? ¿Un piquetito? ¿No le dolió la vacuna? ¿Un piquetito? No, no le dolió la vacuna saludos hasta Chile muchas gracias Lupe Trejo saludos muchas bendiciones Ana Medina saludos bendiciones Fabián Marisela González Linda Doña Beba bendiciones Leonila Figueroa un saludo muy grande Fabián por ser tan bueno con las personas te mando bendiciones gracias Mirna Lorena Salazar salud Fabián un fuerte abrazo para Doña Beba y Don Pancho bendiciones Pati Bustillos abrazo los quiero mucho a todos desde Chihuahua no fue Doña María no fue Doña María al casino no ha ido no 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 la mire Claudia Otalora que bonito Fabián eres muy buena persona los quiero mucho un abrazo enorme desde Colombia gracias hasta Colombia saludos Laura Arguelles saludos de Tijuana María Venegas Fabián hay palabras para agradecerte por haber cambiado la vida para bien nuestros viejitos adorados Erika Gamboa hola Fabián saludos para los abuelitos bellos provechitos Don Pancho saludos de Ciudad Juárez Chihuahua pero en Santa Fe y Santa Fe es la que me faltaron y lo de la ranchería y lo de acá a la ranchería aquí vamos a jugar compro queso doña Bebaya si están buenos Francisca Valencia Fontero saludos Panchita hasta los Mirasoles en Hermosillo ¿Por qué? se sacaba la risa no vale más tener una blusa como yo le digo ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no te pones a la vacuna? ¿por qué estamos vacunados? para no botar con la camisola Jessy Hernández Treviño saludos para doña Bebaya Don Pancho para ti Fabián desde Culiacán Sinaloa quiere que mande un beso aquí Don Pancho Marta Morales que le mande un beso dice Marta Morales ahí quedó con chile ahí está listo Marta y todos los que están pidiendo besos Don Pancho Precioso Ironelis Brito hola guapísimo bendiciones para todos Miguel Morales Fabián gracias por ser como eres tú le cambiaste la vida a los abuelitos soy de Puerto Rico gracias hasta Puerto Rico muchas gracias hey no va a ser a uno póngase a comer ándale póngase a comer Antonia Ventura buen día Fabián saludos a los tres Bertalicia Mancilla hola bella beba y Panchito mucho amor Marta Sancilla de San Bernardino California gracias saludos a San Bernardino ándale póngase a comer póngase a comer bendiciones provechito feliz tarde nena Uribe Guadalupe Torres ya la veremos todo Rosalinda Romero Villaseñor saludos a la hermosa pareja bendiciones Fabián diga la doña beba que me mande un besito lo admiro mucho no tira besos doña beba no tira besos beba así aquí a la gente tírenle un beso así aquí a la gente ahí está Mayra Sandoval saludos hay que dar el beso doña beba saludos de Chiapas Merces San Guadalupe Torres gracias por leerme Fabián bendiciones gracias a usted por estar aquí Margarita López saludos de Oviedo Austurias Armando Robledo Arredondo saludos a doña beba don Pancho desde Mesa Arizona Alexa Mora bendiciones María Laura Prieto bonita desde Argentina Mendoza a tu mamá no le explica no si si también va a ir también ahorita no ha ido porque había mucha gente más al rato va a ir al rato va a ir si 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 paio no está chilosito eh un poquito no no está un chiloso no el chile molido ya viene así no me cabelo si la quiere miren están buenos ya vega 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 ya ya no quiero ya ya no no ya gracias 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 comió carne en la mañana entonces don Pancho con pepino con tomate mariluz rodríguez saludos un besito para los tres de sacramento california san luz tan hermoso los abuelos los quiero que Dios los bendiga siempre azul cota reyes que hermoso don Panchito que coqueto saludos y bendiciones guadalupe ramírez verdugo Dios los bendiga Dios los bendiga a ti por no dejar de la mano a esas lindas personas que tanto te necesitan mariella miriam miriam isabel rodríguez saludos a todos desde perú los admiro son gente trabajadora Dios los bendiga muchas gracias rita aranda que delicioso ya mero termina don Panchito rosy castillo buenas tardes Dios los bendiga que rico provecho lupis rangel saludos y bendiciones para todos antonia belmares buenas tardes mil bendiciones para los tres que hermosa labor tuya muchas gracias marilú torres saludos de santa ana california raquel gallardo saludos de los baños california rosy díaz saludos a esas lindas personas doña bebe don pancho alma zambrano provechito saludos el barro santivero saludos cordiales desde culiacán sinaloa alex encina barragán saludos gaby ross con la beba hermosa y pancho muchas salud bendiciones desde argentina un abrazo para ti fabián gracias ángela velásquez hola fabián pancho y doña beba desde uruguay sin sin saludos y bendiciones para todos provecho no ya es mucho quiere ir con doña maría doña beba quiere ir con doña maría quiere que la lleve voy a tomar café para llevarlo cante don panchito mientras me tomo el café no me falta a mi poquito no no me falta de ahí quiere ir no tranquilo don pancho ya tomo la soda jairo una bolsa jairo ordine jairo ordiales fernández hola de españa asturias aquí están vacunados sin parar para kobe también maria teresa valdez salud fue un abrazo a los abuelitos de san pedro de la cueva héctor garza provecho rosa barrera saludos a todos los abuelitos saludos por favor dios te bendiga alane bautoreira cante pues don pancho cante 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 ay ay que bárbaro me tiró el café don pancho esta cosa voy a limpiar ay me tiró el café don pancho doña ay que bárbaro ya pancho cabate ya cayó el café aquí ni modo no doña un pancho un pancho el café se cayó el café la lancha el café si si se salvó de cantar don pancho no a ver a ver ay a ver don pancho el pajarito no está ahí está no no se moja está está bien ya doña beba ya listo ya ya le deja el vaso ahí ya ya hay que ir doña beba con doña maría no voy a dejar la pastilla de la noche doña beba se tomó la mañana no la mañana no tomó ¿por qué don pancho? a ver en cama désela doña déle una de esa lo voy a dejar a la noche aquí déle una sí desde ahorita esa esa es para la noche dele esa ahorita estas son las pastillas que toma don pancho para la próstata tómese esa pastilla que le va doña beba ya sabe que se la tiene que tomar en la mañana es una mañana le da una mañana doña beba no 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 esa es para mañana esa es para mañana no no la noche esta es para la noche esta es para mañana sí quita la cajita sí esta es de la mañana la noche le da dos pastillas ya ya le dije bueno pues ya sabe ya tú quieres caer doña beba dale bueno pancho ya se quiere doña beba la llave doña beba la llave la llave la llave va a poder pancho dale aquí toma la llave no no va a salir ya si no sale si no sale ahorita te voy a echar la llave aquí tengo la llave es una hora ella está pintando la queta es una de las señoritas qué bárbaro don pancho va a llover don pancho va a llover va a llover si no si no si no si no si no si no va a llover doña beba claro a la noche se ve adelante o atrás atrás ahora atrás ahora no por acá mire es que por aquí si es que hay unas cosas atrás no hay campo yo voy atrás 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 con la maría va a llover para enfrente con pancho ahora échalo ahí doña beba eso póngalo por allá ahora la puerta don pancho miren está de un lado aprovechando que me dejan transmitir en vivo vamos a casa de doña maría no le duele el brazo no le duele nada está lloviendo para allá la ranchería mande pegado el cerro ibas a los calistas ahora ibas a los calistas ahora ahora ya iba a poner la maría me iba a dar de ahí a mí no aquí está el mural que me hizo María Tarazón miren pisto quédate gordito tu nana maría cuando ya la vacuna ya doña así no se va la vacuna pregúntele no podemos dejar para atrás y todo un pacho ya tiene otra vacunaron porque porque buenos días tardes ya vienen de la vacuna ellos ya matan las trevas ah si porque había mucha gente ahorita si hay mucha gente y no quiere ir todavía que le hizo los quelites quería venir por los quelites y si se hizo el que no la pena la va a cocer puso el agua para cocer ahorita la voy a cocer está bien pero hay comida la comida ya comimos hizo el alquiler maría ya vacunó ya vacunó y ya hizo cazuela mi mamá si había mucha gente ahorita para que la mañana hizo cazuela mi mamá donde están los quelites que compraron mamá está en una bolsa no voy a cocer todavía ¿qué tiene beba? aquí tengo que usar agua ¿es vacunado? ya ¿y qué? que suena la tufita ¿es de leña? es de leña que caliente es el agua que se ha queyeron pero donde están los quelites frescos afuera ah estos son los voy a cocer ahorita los voy a cocer mira son quelites de mostaza de mostaza de mostaza yo los voy a cocer porque no no se les cuezan amarillos porque nomás hierve el agua se meten un ratito y se sacan y quedan verdes verdes los quelites el otro día coció les salieron muy amarillos porque los coció mucho y yo no yo no me los he hecho los cuezan un ratito no están todavía los quelites apenas los van a cocer todos pues todos los voy a cocer puse agua puse agua para cocerlos yo le voy a hacer mamá sí pues ya sé ya puse el agua para cocerlos ahorita los voy a cocer está bueno pues ahorita los voy a cocer saludos a todos gracias gracias por ella